Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Queríamos comentaros tanto las actividades que estamos haciendo para esta semana, para la Semana Internacional de la Mujer, como las actividades que estamos programando desde el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, donde llevamos ya un tiempo trabajando para intentar hacer un programa que llamamos En Femenino. Ayer empezamos ya con las relaciones intergeneracionales y fundamentalmente el cuidado de las mujeres y por qué las mujeres son las cuidadoras. Tuvimos una mesa redonda muy interesante ayer en la Sala África Ibarra, a la que seguirá otra mesa redonda que también haremos hoy sobre arte y mujeres. En la mesa redonda que tenemos hoy, también en la misma sala en África Ibarra a las 5 de la tarde, tendremos a Marisol Aznar, bueno, pues actriz y yo creo que polifacética, una mujer polifacética porque tiene muchas facetas interesantísimas todas. Tendremos a Paola Fanjul, que es ilustradora y grafitera. Y tendremos también a Nieves Rodríguez, que es la escritora que ayer participó en la mesa redonda, que escribió un libro que se titula Piel de Cebolla, donde va desgranando sus relaciones, las relaciones que ya ha mantenido con su madre. Bueno, también volveremos al tema de las relaciones intergeneracionales, en este caso con tres mujeres de distintas edades y, por tanto, queremos que ellas, bueno, pues hagan un encuentro que, bueno, pues estará aproximadamente hasta las 7 de la tarde y que nos llevará a las 7 y media a la Sala África Ibarra a inaugurar la exposición que tenemos de María Pilar Burges. Bueno, en principio, mañana se leerá un manifiesto, también por parte de la Universidad de Zaragoza, a las 11, en las escaleras del Paraninfo, que leerá una estudiante de nuestra universidad para, bueno, pues manifestarnos a favor de la igualdad de género. Bien, me acompañan en la mesa varias personas. A mi derecha está Mari Burges, que ha sido la comisaria de la exposición de Pilar Burges y a la que ahora le daré la palabra para que nos cuente un poquito de la muestra que se expone abajo. Bajaremos cuando terminemos la rueda de prensa a ver, bueno, y a que ya nos haga una visita guiada. Creo que ha quedado una exposición fantástica. Ha sido importante, sobre todo, la recuperación de alguno de los cuadros. Supongo que sabéis todos que los cuadros estaban depositados en el Ayuntamiento de Fallón. Entonces, quería agradecer la generosidad del alcalde y de todo el ayuntamiento para cedernos estos cuadros de manera temporal. La Universidad de Zaragoza ha hecho un esfuerzo para recuperar algún cuadro que estaba en unas condiciones un poco peor y que nuestra restauradora lo ha dejado perfecto, como podréis ver luego en la exposición. Bien, ya a mi izquierda me acompaña María José Martín de Hoyos en la esquina, que es la directora del Área de Cultura de la Universidad de Zaragoza, y Eva Cosculluela, librera y gestora cultural, una persona que también nos está ayudando en la programación en femenino que estamos haciendo. Ella nos va a presentar algunos de los productos que estamos a punto de lanzar, pero yo quería comentaros que en esta programación en femenino estamos trabajando en varias patas, por decirlo de alguna forma. Tenemos el programa Sin Género de Duda, que dirige Eva Cosculluela, y que, bueno, se transforma todos los meses en un día. Hacemos un club de lectura feminista. El éxito que hemos tenido ha sido tan importante que al principio sacamos 50 plazas porque queríamos que fuera una cosa más restrictiva, al final fueron 100. En este momento tenemos 120 y lista de espera, 120 porque ya no caben más en el aula. Tenemos una sesión cada mes y, bueno, luego, si acaso, comentamos también un poquito este programa. En la segunda pata vamos a tener, bueno, conversaciones entre mujeres. Lo anunciaremos oportunamente, seguramente al mes que viene, que comenzarán. Queremos que dos mujeres de, bueno, pues distintas generaciones, una persona más joven y una persona como más ya en la edad adulta, pues hablen de sus intereses comunes, de los problemas con los que se tienen que enfrentar. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer. Y tercero, y también muy importante, es lo que va a presentarnos luego Eva, que es una web de mujeres pioneras. Queremos recoger en una web todas las pioneras de la Universidad de Zaragoza. Para lo cual, pues hoy hacemos una presentación, pero va a ser un proyecto muy activo porque la idea es que se vayan incorporando, pues mujeres y mucha información sobre las mismas. Y para terminar, también desde el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, colaborando con la obra social La Caixa, pues queríamos hacer un audio guía del edificio Paraninfo y del Museo de Ciencias Naturales, que es muy visitado por colegios, institutos y por personas en general que quieren visitas guiadas para conocer el edificio y el museo, y que nos piden cada vez más las audio guías. Entonces, bueno, la queríamos también programar en femenino, de manera que esto va a ser una primicia, un poco de andar por casa, porque me lo he cargado en el móvil para que escuchéis un poquito los primeros audios, aunque todavía no lo hacemos público hasta aproximadamente dentro de unos 15 días. La idea es que haya un audio guía para todos los visitantes, tanto, como digo, del edificio Paraninfo como del Museo de Ciencias Naturales, y tanto en castellano como en inglés. Os pongo simplemente medio minuto de cada una de las audio guías. Bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, uno de los edificios más notables de nuestra ciudad. Antes de nada, me presento. Soy Minerva, diosa de la sabiduría. Os observo desde lo alto. Estoy representada en la parte central de la fachada, bajo el escudo de España que la preside. Si alzáis la vista, veréis mi rostro. Os preguntaréis por qué aparezco aquí, ¿verdad? El Paraninfo fue proyectado en 1886 por el arquitecto zaragozano Ricardo Magdalena como casa de las facultades de Medicina y Ciencias, con el fin de albergar estos estudios. Ese sería el inicio del vídeo, un vídeo que va a durar unos minutos y que permitirá acompañar por las diferentes estancias del Paraninfo. Lo tenemos también en inglés e igual en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, ya digo que en unos 15 días lo pondremos ya para que cualquier persona que venga aquí y lo solicite tenga el acceso y pueda pasear libremente por el edificio. Bueno, por mi parte nada más. Agradeceros desde luego la presencia y la difusión que nos hacéis de todos los actos que tenemos en la universidad y desde luego le paso la palabra ya a Eva y a Marín, que son las personas que me acompañan. Quizá, Marín, nos comentas brevemente un poquito la exposición y luego bajamos a verla y luego le daré la palabra a Eva Cosculluela. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Marín. Entonces, la exposición fue dos años después de fallecer ella y desde entonces había estado ahí un poco en el olvido. Cuando me propuso este proyecto Yolanda, la verdad que me hizo mucha ilusión, primero por acordarse de María Pilar y luego porque me hacía recuperar un personaje de mi familia que lo tenía un poco también olvidado. No como pintora, pero sí como persona, como mujer. En este año que he estado contactando más con su familia más directa, su hermano, sus sobrinos, pues he vuelto a encontrar una mujer de la que siempre me hablaban desde pequeño, pero que pensaba que no existía, porque realmente no tuve mucha relación con ella hasta que no fui mayor. Ya hablando más de la exposición, como ha dicho Yolanda, las obras que se exponen son todas de la colección de María Pilar Burges, que está ahora mismo en el Ayuntamiento de Fallón. Solamente hay una que nos ha cedido a la Diputación Provincial de Zaragoza porque nos apetecía mucho que estuviera por la importancia que tiene esta obra. Aparte de la obra en sí, era lo que significaba en el momento que María Pilar la pintó y la expuso. Tuvo muchos problemas para exponerla y, bueno, de hecho querían retirarla, no dejaban entrar a niños a verla a la sala porque era muy atrevida, claro, para la época. La obra se titula Composición. El resto de las obras son de la colección privada de María Pilar. La idea de que fuera todo de su colección era también por apoyar un proyecto que, bueno, ahora creo que me voy a involucrar también en él, pero que no tenía nada que ver conmigo, que es que el Ayuntamiento de Fallón recuperó toda su obra cuando no pudo ser que en la Diputación Provincial de Zaragoza se hiciera una fundación que se iba a llamar Joaquín Azamora, en la que ella iba a tener ahí toda su obra. Entendemos que las instituciones no pueden hacerse cargo de estos legados y entonces, pues bueno, lo recuperó la familia y contactó con el Ayuntamiento de Fallón, un sitio muy importante en la vida de María Pilar porque hizo su primer mural allí, en la ermita de Fallón y con setenta y tantos años, pues terminó la obra en la ermita esta. No la pintó ella físicamente con setenta y tantos años, pero sí que hizo el diseño. Lo pintó Juan Valdeyo. Entonces, Fallón fue un sitio en el que ella tuvo mucho contacto y a su hermano Juan Antonio se le ocurrió ir a hablar con el alcalde y bueno, le abrieron las puertas y en unos meses se va a inaugurar el museo. Esta exposición aquí en Paraninfo ha servido también para impulsar el museo. Entonces, decidimos que la exposición fuera toda con obra de la colección que luego irá al museo, menos la que os he contado, que es la de composición. El tema de la mujer, pues fue porque María Pilar en su obra siempre el tema de la mujer es muy recurrente y no solamente en su obra epistórica, también en sus textos, que siempre está su reivindicación hacia la mujer y hacia la igualdad. Entonces, bueno, pues como luego haremos un paseo por la sala, pues ya veréis las diferentes épocas, estilos y no sé cómo retrataba un poco María Pilar a la mujer y cómo la veía. Y nada más, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo también quiero empezar agradeciendo, no solo a Yolanda y a su vicerrectorado, sino a la Universidad de Zaragoza en general, porque me parece una fantástica noticia que nuestra universidad quiera programar en femenino y quiera hacer una programación feminista. Creo que esta reivindicación del feminismo como vía para conseguir una sociedad más igualitaria y más justa es indispensable hoy día y, como os digo, me parece que una institución como nuestra universidad creo que es una noticia estupenda que tenga esta voluntad tan firme. Bueno, como decía Yolanda, sin género de dudas es un ciclo que se sostiene sobre… son tres patas, tres iniciativas diferentes. Una de ellas la anunciaremos un poco más adelante, como decía Yolanda, que es un ciclo de conversaciones entre mujeres que comparten afinidades, trayectoria vital y trayectoria profesional, pero sobre todo lo que comparten es una forma de enfrentarse a la vida y vendrán a contarnos cómo ha sido su inicio en la profesión, cómo han sido los problemas con los que se han encontrado y cómo han conseguido llegar ahí. Eso por un lado. Otra de las iniciativas es el Club de Lectura Feminista, se llama así, sin género de dudas, y lo que hacemos es, como contaba Yolanda, reunirnos una vez al mes en torno a un libro, a una buena literatura escrita por mujeres y siempre contamos en esta sesión con la propia autora o en caso de que haya fallecido o viva fuera de España, con una especialista o un especialista en su obra que viene a darnos un poco las claves de lectura. Ha sido un éxito que nos ha superado y nos ha desbordado a todos porque, bueno, en pocas horas se cubrieron todas esas plazas que decía Yolanda y no solo se han cubierto, sino que luego a las sesiones se han llenado, es decir, no es gente que se apunta y luego no viene, sino que hemos tenido llenazo en las dos sesiones que hemos tenido hasta ahora. Empezamos con Luisa Carnés, un poco como reivindicación de la genealogía, un poco como homenaje a aquellas mujeres que escribieron antes, que se atrevieron en una época en la que no era nada frecuente y que gracias a ellas, pues hoy tenemos un montón de escritoras que hacen una fantástica literatura. Y, bueno, pues tendremos una sesión al mes y compartiremos espacio, compartiremos lecturas y compartiremos visiones y afinidades. Y, por último, la web Pioneras es también un homenaje, también es una reivindicación a las mujeres que estuvieron antes que nosotras y que se atrevieron a desafiar un poco las normas sociales y las convenciones. Antes de 1910 las mujeres tenían que pedir un permiso especial para asistir a la universidad, que lo firmaba el Consejo de Ministros, nada menos. Antes de 1888 tenían que entrar disfrazadas a las aulas, como hacía Concepción Arenal, porque si no, no podían, tenían que vestirse de hombres. Y, bueno, a partir de 1910 de repente se normaliza y las mujeres pueden matricularse. En esta web lo que hacemos es recoger a las pioneras en la Universidad de Zaragoza, aquellas mujeres que desde principio de siglo se atrevieron a desafiar esa convención social de que las mujeres tenían que estar en casa atendiendo a su familia y a sus hijos y quisieron aprender, quisieron saber y quisieron formarse. En esta web podemos consultar las pioneras de tres formas diferentes. La primera sería una línea de tiempo en la que veréis desde 1913, que es cuando se licencia la primera… ¿se licencia o accede? No estoy segura, Patricia, a lo mejor nos lo puede decir. Bueno, cuando se licencia la primera de las pioneras que tenemos aquí, Ángela Carnicer, que se licenció en Educación, y a continuación tenemos, bueno, pues una lista de todas ellas. Y en algunas tenemos ya una ficha bastante más completa, que no solamente es su nombre, donde nos cuenta quién era esta mujer, cómo se acercó a la universidad y qué es lo que estudió y cuál fue su trayectoria profesional. Tenemos también una bibliografía, por si queremos ampliar un poquito más. Y veréis que además que cada una de las mujeres está distinguida por el color de su disciplina. Tenemos aquí, por ejemplo, a María Bú, una licenciada en Historia, que hizo muchas más cosas y las explicamos aquí. Esta sería la línea de tiempo, que como os digo, recoge las licenciadas desde 1913 hasta el año 50, hasta 1949. Es importante decir que este no es un proyecto cerrado, sino que es un proyecto vivo, que irá aumentándose, irá apareciendo aquí más pioneras y su información será también más extensa. Y además de acceder a ellas en una línea de tiempo, también podemos verlas en un directorio por orden alfabético, por si queremos directamente ver qué es lo que hay sobre algunas, sin saber en qué año se licenciona o es necesario. Y también por disciplinas. Aquí veremos dos líneas de tiempo. Una de las licenciadas en Ciencia y Tecnología, en todas las disciplinas que recoge Ciencia y Tecnología. Lo mismo también diferenciadas por el color de su licenciatura. Otra línea de tiempo con las licenciadas en Humanidades y en Ciencias Sociales. Veis que hay muchas en Filosofía y Letras, pero también hay en Derecho, por ejemplo. Y luego tendremos también un listado de todas las disciplinas para poder acceder directamente a ellas sin saber específicamente en cuál tenía que estar cada una de las mujeres. Esta es un poco la iniciativa de Pioneras. Como os digo, es una reivindicación de algunas mujeres que quisieron echarle bastante valor a la vida y salir de sus casas y salir de las cocinas donde estaban confinadas. Y quisieron regalarnos una cosa que me parece preciosa, que es la libertad de aprender. Si ellas no hubieran abierto este camino, pues nosotras probablemente no estaríamos aquí hoy. Así que, bueno, esto es lo que quería contaros. Muchas gracias, Eva. No sé si tenéis alguna pregunta o si queréis que bajemos directamente a ver la exposición de Pilar Burgess. Yo tengo 23. Es importante decir también que pretendemos que no solamente estén aquí las más importantes, digamos las más conocidas, aquellas que sabemos todas y todos que existen, como María Moliner o Amparo Poc, sino que también haya muchas mujeres que no han tenido visibilidad y que pensamos que precisamente es muy importante devolverles esta presencia. Pues a lo mejor mucha gente ha oído hablar de María Moliner, pero muy poca gente ha oído hablar de María Bug. Bueno, pues queremos que aquí estén todas presentes y todas visibles. Bueno, no sé si estará aquí y no haya alguna, porque ya estudiando, no sé, luego seré doctora siendo mayor, pero se licenciaría mucho antes, ¿no? Pero no ser doctora en Zaragoza. No, no. Estudio en Barcelona y ser doctora en Madrid. Por eso no estará aquí. Sí, eso es importante también, Antón, porque hay muchas mujeres que empezaron a estudiar aquí, pero luego se marcharon fuera y completaron sus estudios fuera, entonces… No, ya se va con una beca a Barcelona y luego unos años después se va a estudiar, pero no en Zaragoza. Sí, pues a ver, bueno, si conocéis un poco… Una de las obsesiones de María Pilar era que lo pone en su testamento y, bueno, en muchos textos suyos y en muchos escritos lo publica, que quería que su obra no se dispersara, que toda su colección permaneciera junta. Entonces, bueno, esto era bastante complicado, porque de lo que hemos inventariado ahora, pues hay doscientas y pico obras, cuadros, óleos, pero luego hay como quinientos dibujos, hay un montón de vidrios decorados, entonces es muy complicado, como todos podemos comprender, para una institución que le llegue ese legado y haga un museo. La primera idea, que es lo que ella dejó escrito en su testamento, era que se fundara, lo que os he contado antes, la Fundación Joaquín Azamora y que estuviera en la Diputación Provincial de Zaragoza. Pero ocho o diez años después, como no se había llevado a cabo, pues su hermano recupera la obra y ya directamente… Bueno, está unos años que está realmente en locales que se alquilan para tener todo. Y luego, unos años después, ya con el ayuntamiento, lo firman y se pone en marcha el museo. Claro, el museo ha tardado bastante en empezar a hacer la obra, porque un pueblo que tiene cuatrocientos habitantes, pues tenemos que entender que es muy difícil sacar fondos para hacer un museo. Pero ahora yo estuve la semana pasada y la verdad que el museo, seguramente en las fiestas del Pilar, que allí son en… Tienen unas en agosto y estas en octubre, para el 12 de octubre como aquí, pero seguramente en agosto se inaugurará. Lo que a lo mejor no puede estar, o está al principio, solamente lo que es su colección pictórica. Luego hay, pues ya os he dicho, un montón de dibujos, fotografías, textos. Ella escribió varias obras de teatro, por las que recibió el Premio Nacional de Teatro. Está su tesis doctoral. Pero para luego hacer el museo y que sea un recorrido, también no solamente por la obra, sino también por su pensamiento, su manera de ver la vida y el arte, eso igual cuesta un poquito más. Pero bueno, el museo seguramente, en agosto seguramente se inaugurará. Y si no, sería para las siguientes fiestas en octubre, pero yo creo que será en agosto. Gracias. Gracias. Gracias.